Buenas tardes. Buenas tardes, chiquitinero. Buenas tardes, chiquitinero. Buenas tardes, chiquitinero. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Bien, chicos, este... Para las clases del día de hoy, vamos a ver un poco de introducción a lo que ya es en sí la programación en Logo, ¿sí? Vamos a ver también las formas en cómo se los conecta. Vamos a... Les voy a mostrar... Voy a hacer una demostración acerca de cómo se conecta el Logo como tal, ¿sí? Una vez que ya lo vayan a implementar sobre un tablero o... Bueno, en este caso yo lo voy a hacer directamente sobre una Rielding basado en la norma, ¿sí? Entonces, es importante también que ya lo hayan podido instalar al software Logo Soft Confort, que también es con el que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, para efectos de que puedan revisar después la clase, voy a proceder a grabar la reunión. Perfecto. Bien, vamos a iniciar. Lo que vamos a ver exactamente el día de hoy es cómo montar y cablear el Logo, cómo cablear el Logo en sí ya a la energía, cómo lo energizaríamos al Logo como tal, y cómo montarlo ya dentro de una Rielding. También vamos a ver cómo se ubican los diferentes módulos de expansión para que también los podamos utilizar. Y vamos ya a adentrarnos un poco al mundo de la programación dentro de lo que es Logo, ¿sí? Para las primeras... Para esta primera clase, únicamente veremos módulos lógicos, ¿sí? Solo bloques lógicos. Bien. Para el tema del cableado del Logo como tal, siempre vamos a utilizar un cable adecuado para el Logo. Ese cable adecuado va a estar comprendido en los rangos desde 11 a 14. Se podría utilizar también la sección del cable 15 AWG, aunque ya viene siendo un poquito más pequeño, pero también se podría utilizar. Esta sección está comprendida entre los 1.5 y los 2.5 milímetros cuadrados de sección. ¿Sí? Siempre, independientemente de las conexiones que vayamos a realizar, ya sea una entrada, ya sea una salida, o sea variar alguna conexión, siempre lo vamos a hacer con el sistema apagado, es decir, con el Logo completamente apagado. Otra cosa que debemos hacer es no apretar demasiado los bornes. Esto yo lo he visto en muchos lados, ¿sí? Que por tratar de ajustar el cable o de apretar el cable, por no utilizar una sección correcta de cable, presionan demasiado el borne del Logo, ¿ya? Lo que produce que el borne se termine aislando o dañando la rosca como tal, ¿ya? Entonces, esto nos conlleva a que después, cuando nosotros necesitemos sacar ese borne o poder utilizarlo, volver a cablear, o simplemente porque el cable se quemó y debemos reemplazarlo, entonces no hay cómo moverlo, ¿sí? No hay cómo utilizar ese borne. Entonces, eso conlleva a que tengamos que hacer una nueva instalación de ese punto. Y puede que el Logo ya esté completamente lleno, que ese fue otro lío, ya, pero eso es otra cosa. Que el Logo estaba completamente lleno y, pues, ya no había dónde ubicar el otro cable y, pues, no hay cómo hacer mucho en ese aspecto, ¿sí? A ver, aquí tenemos un problema, ya. Bien, entonces, eso, mucho cuidado con los bornes de cómo manejan el Logo en sí, ¿ya? Sobre el montaje en el perfil, me esperan un segundo para sacar el perfil. Gracias. 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 Las dimensiones de los montajes como tal están de acuerdo a la norma DIN 443-880 y las pueden revisar estas normativas ahí. Sobre el perfil que generalmente se utiliza es un perfil de 35 centímetros sobre el cual va a ir montado en sí el Logo. La otra forma es que lo montemos directamente al Logo sobre la pared. Cuando me refiero es que lo montemos sobre la pared es que no hay una caja en particular o que directamente lo vamos a atornillar a la base del sistema. Eso no se suele hacer mucho, pero, sin embargo, el Logo nos da la posibilidad de hacer ese tipo de conexiones, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo hacemos esas conexiones? Únicamente con las muescas que tiene el mismo Logo, las vamos a expandir hacia arriba y con eso nosotros podemos ubicar, hacer los montajes sobre la pared. ¿Qué tipo de tornillos vamos a utilizar? Para ese caso, los tornillos tipo M4, de acuerdo a la norma DIN EN 60715, ¿sí? Entonces, todo es normado literalmente, pero aunque la mayoría de empresas aquí en Ecuador no utilizan ni aplican ninguna norma en realidad, solo utilizan los tornillos que den. Con respecto a las fuentes de alimentación, las fuentes de alimentación yo ya les había mencionado con anterioridad que depende del Logo que vayamos a alimentar, vamos a aplicar una fuente de alimentación. Si es que es un Logo 1224, pues podremos aplicar ese rango de voltaje, pero en DC. Y si es que es un 230, pues también vamos a aplicar ese voltaje de 230, pero en AC. Cuando utilizamos un Logo 1224, a veces es necesario, a veces no siempre, es necesario ubicar una protección, ¿sí? Es recomendable, es recomendable, pero sin embargo, si es que no le llegasen a poner esa protección, que a la final es un fusible, pues no es que no vaya a funcionar, simplemente es un tema de protección, de seguridad del dispositivo como tal. En los dispositivos 1224, se suele utilizar un fusible de 0.8 amperios y en los Logos 24 directamente, se suele utilizar un fusible de 2 amperios, ¿ya? Todo esto depende del sistema en que estén manejando, pero la mayoría de sistemas, a veces no cuentan con estos dispositivos de seguridad, que sería bueno que se vayan ubicando, ¿ya? La otra relación que existe entre, en el Logo 230, se ocupa en cambio un baristor, ¿ya? Un baristor con una tensión de empleo, más o menos por el 20%, ¿ya? Que supere la tensión nominal. Ese baristor lo podemos utilizar igual para evitar tensiones de choque, para suprimir tensiones eléctricas que se puedan producir en la red por cualquier motivo. Ingeniero, una pregunta. Sí, dime. ¿En los Logos internamente no tienen también protecciones como posibles internamente o solo hay que ponernos otros afuera? Espérame un segundo que cierro la ventana. Gracias. 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 Bien, disculpa. ¿Me repites la pregunta? ¿O sea, si nosotros no ponemos protección del posible conectarlo a la red, ¿el Logo interiormente tiene también protecciones? No, el Logo como tal es un dispositivo compacto, ¿ya? No viene con ese tipo de protecciones, por eso también al momento en que se daña alguna de las piezas del Logo, no hay cómo reemplazarla, entonces lo más probable es que toque cambiarlo al dispositivo. Tal vez en los Logos ya mucho más avanzados, estamos hablando ya no de Logos, sino los PLCs como tal, cuentan con dispositivos de seguridad, pero el Logo como tal es un dispositivo compacto y este no viene con este tipo de protecciones. Bien, genial, bien, genial, gracias. ¿Listo? Bien, entonces... ¿Puedo hacer una pregunta también? Claro, pregúntame nomás. En el Logo AC, dice que va un baristor, pero ¿cómo se comprueba el baristor que está bien? O sea, yo he visto algunos baristores en lo que es un poco electrónica, pero nunca he sabido comprobar cuando uno está bien y uno está mal. ¿A qué te refieres que está bien o está mal? Cuando hace su función de protección, o sea, una vez... Son como supresores de... De picos. De picos, más que menos tengo atención. Y cuando se rompen, ¿cómo se sabe que está bien o está mal? Con el multímetro me refiero. ¿Tiene continuidad? El momento en que tú detectes que hay un fallo en el baristor no te va a permitir el flujo de corriente como tal. Y también te va a saltar el IPC en el tablero de control, ¿ya? Porque empiezan a haber corrientes de fuga. Entonces, todo eso está conectado en el tablero de control principal. Lo que tú vas a conectar el baristor en este caso es entre la línea fase y el neutro, ¿sí? Pero eso te salta en el IPC también. Entonces, si es que tienes tus corrientes de fuga dentro de tu sistema, en el tablero de control tu delay tienes que haber conectado el IPC para que... para estar midiendo constantemente las corrientes que ingresan con respecto a las corrientes que salen. Entonces, ahí delay si se rompe el baristor, tú vas a enterarte cuando el sistema esté... entre en fallo. Ahí hay en línea. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, continuemos. Las tensiones también que ingresan a estos valores dependen del logo que estén... del PLC más bien que estén utilizando. Y en este caso, pues, del logo que estemos utilizando. Como les había mencionado, existen diferentes tipos de logos y existen diferentes características por las cuales ellos midan voltaje. Cuando me refiero a medir voltaje, me refiero con qué valores saltaría un 1 lógico y con qué valores saltaría, pues, un 0 lógico como tal. Estamos hablando de que un dispositivo tiene un 0 lógico cuando no se aplica tensión o cuando la tensión es menor a los valores dispuestos por cada dispositivo. En cambio, estamos hablando de un 1 lógico cuando la tensión es superior a la dispuesta por cada uno de los dispositivos o se está aplicando tensión directamente sobre el equipo que estamos utilizando. ¿Ya? Aquí tenemos una tabla donde nos indica las tensiones que debemos aplicar a cada uno de los dispositivos para lograr un 0 o un 1 lógico. Recuerden que el dispositivo logo 1224RC que es con el cual vamos a trabajar y el 230 también RCE que es con el cual también vamos a trabajar, pues, se aplica a diferentes niveles de tensión. Al ser el dispositivo 1224 en modo DC y estar funcionando a partir de los 12 voltios, tensiones inferiores, vamos a anotar acá, ya, tensiones inferiores a 5 voltios o a una corriente de 0.85 miliamperios hacen que el dispositivo tome ese valor como un 0 lógico, ya, es decir, la entrada en ese dispositivo sería de un 0 lógico. Es muy importante que también ustedes analicen a veces el tema de corriente porque, como les decía anteriormente, a veces existen corrientes de fuga la cual les hace que su dispositivo a pesar de que no se esté aplicando la tensión adecuada de un 1 lógico, ya, y esto es por corrientes fugas que a veces se pasan por el dispositivo. En cambio, para el estado de 1 lógico, tensiones mayores a 8.5, ya lo tomarían como un 1 lógico, es decir, no es necesario aplicarle una tensión de 24 voltios para que se active directamente una entrada, sino que es necesario aplicarle simplemente una tensión superior a los 8.5, ya, entonces, si nosotros estamos trabajando con 12 voltios en DC y estamos alimentando alguna de las entradas del dispositivo lógico con 8.5 o con esos 12 voltios, ya tranquilamente va a darnos un 1 lógico como tal, ¿sí? Esto también se aplica no solo en el logo principal, sino también en las ampliaciones, ¿ya? como tenemos aquí el logo de M8, el logo 24CM, si ven, el logo, el logo, el módulo digital de 8 salidas, de 8 entradas, perdón, tanto de 12-24 voltios como de 24 voltios se aplica a las mismas tensiones, ¿sí? No varía absolutamente en ese aspecto. Lo que sí suele variar es en respecto al 1 lógico, ¿ya? Al 1 lógico sí necesita un mayor voltaje para que detecte que existe un 1 lógico en el logo 24CM únicamente. De ahí en el logo, en el módulo de expansión para el 12-24 siguen siendo las tensiones superiores a 8.5 y para el módulo de 24 la tensión sí debe ser superior a los 12 voltios, ¿ya? Y una corriente también superior a los 2 miliamperios. Recuerden que simplemente aplicar voltaje a un circuito no significa que eso ya sea un 1 lógico dentro de la electrónica como tal o la electrónica digital que ustedes ya hayan analizado. En cambio, para los módulos de 230 es necesario aplicar una tensión superior a los 79 voltios para que se active el dispositivo, ¿ya? Es decir, en estos módulos de aquí, la serie 230 es necesario aplicar una tensión superior a los 79 voltios en AC y con una tensión inferior a los 40 voltios en AC lo va a detectar como un serológico. Bien, la pregunta sería ¿qué pasa entre la tensión de 40 voltios y 79 voltios? La tensión que se aplica entre 40 y 79 voltios da un estado ambiguo. Cuando me refiero a un estado ambiguo es que el dispositivo logo lo puede tomar o bien como un 0 o bien como un 1. Va a estar en ese va y ven a veces pone 0 a veces pone 1. Lo óptimo para que este sistema funcione es que para un serológico se aplica una tensión menor a 40 y que para un 1 lógico se aplique una tensión mayor a 79. A ver, este tipo de dispositivos de los 230 es muy utilizado, sí, es muy utilizado en industria dependiendo de qué se esté analizando en un principio. Pero los más utilizados ya en fábricas y en cuando están ocupando dispositivos que están tomando mediciones y tal se ocupa más el 1224, ¿sí? Entonces, nos vamos a enmarcar ya por ese, por este rumbo, ¿sí? No hay muchos logos en modo pure. Sí lo suelen utilizar, pero no son muy comunes. los logos 230 no únicamente se activan con corriente en AC, sino que también se pueden activar con corriente en DC, ¿sí? Entonces, ¿qué corrientes necesitaríamos aplicar en DC para que se active? necesitamos 30 voltios en DC para que mantenga un estado en cero lógico, es decir, un valor menor a 30 voltios mantendrá un estado de cero lógico y un valor superior a 79 voltios mantendrá un estado de un 1 lógico. Bien, en este caso no es conveniente hacer este tipo de transformaciones. Yo no conozco industria como tal que haya optado por la conversión a corriente directa superior a los 24 voltios. Casi no hay ninguna. Industrias que ocupan este voltaje en AC tranquilamente, casi todas, pero en DC valores superiores a 30 voltios casi nunca. Así que estas conversiones de acá poco o nada se suelen dar. Estas de aquí muy utilizadas. Bien, ¿cómo se debe conectar los diferentes módulos como tal? ¿Sí? Cuando ustedes analicen una empresa van a ver que existen sistemas trifásicos que están utilizando. De hecho, en los laboratorios que tenemos en la universidad utilizan muchos sistemas trifásicos. Ustedes podrían tranquilamente alimentar un logo con dos fases, ¿no es cierto? Porque aguanta hasta 230 voltios y nosotros manejamos voltajes de 110 a 120. Entonces, nosotros tranquilamente con dos fases podríamos alimentar el logo en lugares o en regiones como España o como Perú que manejan tensiones de 220 a 230 voltios, ellos pues necesitarían solo una fase. Bien, la cuestión es que ¿cómo conectar el logo con esas fases si es que hay diferentes sistemas? Esta es una parte muy importante para evitar daños en los dispositivos logo como tal. Bien, ¿por qué esta parte es importante? Porque recuerden, si es que vamos a conectar un sistema bifásico al mismo logo, es decir, vamos a conectar dos fases dentro del mismo logo, las fases tienen que estar repartidas entre cada grupo entre cada grupo de cuatro bornes, ¿ya? El logo está separado por grupos de cuatro bornes, al igual que los módulos de expansión. Un módulo de expansión de cuatro entradas digitales no hay ningún problema, todo es un solo grupo. Sin embargo, el módulo de expansión de ocho entradas digitales tiene dos divisiones de cuatro grupos. Acá el logo que nosotros estamos manejando, voy a mostrarles de esta manera, este logo que nosotros estamos manejando utiliza igual ocho entradas, ¿sí? Y estas ocho entradas tienen como tal una muesca, vamos a ver si la encontramos aquí, ya, bueno, en este caso la muesca está al final, ¿sí? La muesca está aquí al final, que es un punto, un borne vacío. Las divisiones de grupos que se deben hacer para el caso de este logo como tal son cada cuatro entradas, es decir, si empezamos en la I1 hasta la I5 vendría a conformar el primer grupo y desde la I7, desde la I6, perdón, hasta la I8, desde la I7 hasta la I8, hasta la I9, perdón, desde la I6 hasta la I9 vendrían a conformar el siguiente grupo, ¿ya? Entonces, nosotros por un lado tendremos estas cuatro entradas y por otro lado tendríamos estas otras cuatro entradas. Bien, ¿cómo debemos entonces enlazar el sistema? Estas cuatro entradas pueden ser enlazadas a una sola fase, a una misma fase y estas otras cuatro entradas pueden ser enlazadas a otra fase. ¿Qué podemos enlazar las ocho entradas? Las ocho entradas a una misma fase, es decir, en este punto de aquí no hay ningún problema, podemos enlazar las ocho entradas a una misma fase. Lo que no podemos hacer es conectar en un grupo de cuatro dos fases diferentes, es decir, que yo no puedo estos dos de aquí tomarlos con la fase uno y estos dos de aquí tomarlos con la fase dos. Eso no es posible porque incurre en choques eléctricos dentro del lobo, ¿sí? Dentro de la estructura interna eléctrica del lobo existen choques eléctricos y eso va a deteriorar completamente el lobo. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar esto y tenemos un sistema bifásico? Es que vamos a distribuir en grupos de cuatro. Tranquilamente, la fase uno, la fase uno se va a conectar al primer grupo de cuatro y la fase dos se puede conectar al segundo grupo de cuatro, ¿ya? Si es que tenemos una tercera fase, hablemos de un sistema trifásico y tenemos un módulo de expansión, pues el sistema la tercera fase se podría conectar al módulo de expansión como es este caso de acá, ¿sí ven? Está alimentado por la tercera fase, aunque podría alimentarse por la primera o la segunda fase, eso es indiferente y también ya lo tenemos alimentado por estas fases y también lo tenemos conectado a todo este grupo a la tercera fase que ustedes tienen solo dos fases en su sistema y quieren utilizar otro módulo de expansión no hay ningún problema, ¿ya? Pero recuerden lo único que deben recordar es que no pueden conectar dos fases diferentes a cada grupo de cuatro entradas, es decir, aquí tienen cuatro entradas, aquí tienen cuatro entradas, aquí solo puede haber una fase, aquí solo puede haber otra fase, aquí tienen cuatro entradas más, aquí puede solo haber una fase, ¿sí? Eso tienen que tenerlo claro. Ahora para el tema de las salidas, cómo van a ser las salidas, pues cómo funciona como tipo relé, en el tipo relé vamos a tener por un lado la entrada con un contactor normalmente abierto y por el otro lado la salida de ese contacto normalmente abierto. Bien, entonces por un lado vamos a suministrar alimentación por cualquiera de los dos puntos y por el otro lado vamos a conectar hacia nuestro dispositivo, nuestra carga, ¿no cierto? Entonces esta carga la vamos a conectar al neutro ustedes saben que siempre en electricidad una de las buenas prácticas es interrumpir la fase, no interrumpir el neutro, jamás interrumpa el neutro. Entonces aquí lo que estamos haciendo mediante este circuito es interrumpiendo la fase. Bien, todos estos sistemas nosotros los podemos conectar a la misma fase, eso no hay ningún inconveniente o podemos conectar a fases diferentes, eso no importa porque a la este cable viene aquí, si se enlaza pasa al otro y no pasa nada, este cable viene acá, si se enlaza pasa al de acá y no pasa nada, y así con los diferentes módulos de expansión que tenga, en este caso este módulo de expansión también tiene dos salidas de tipo relé y las tenemos acá, sí, tiene cuatro salidas este módulo. Bien, vamos a borrar ahora esto de aquí para poder continuar. Bien, si es que tienen en cambio módulos de expansión de tipo analógico de tipo RTD podemos hacer dos tipos de conexiones, una conexión a dos hilos y también podemos hacer una conexión a tres hilos. Los módulos de expansión no se alimentan del sistema principal sino que necesitan que se enlacen a una nueva fuente de energía. Por tal razón ustedes vienen pueden observar que aquí tienen marcadas las líneas de fase y también de masa que vendría a ser tierra y también aquí tenemos la línea de fase y la línea de masa ¿sí? Estos puntos son puntos vacíos. Entonces ¿qué van a tener aquí? Van a tener ustedes las diferentes conexiones de entrada ¿ya? Cuando hacen una conexión a dos líneas esto de aquí está interconectado entre estas dos no hay ningún problema sin embargo pueden haber interrupciones o pueden haber variaciones dentro de la lectura de los datos cuando estamos trabajando con RTDs PT100 o PT1000 ¿ya? ¿Por qué se puede dar esta variación? Esta variación se puede dar porque los cables hacia donde están haciendo la lectura son muy extensos ¿sí? son muy extensos superiores a un metro o unos dos metros entonces en la transición de la información hacia el dispositivo el cable también representa una resistencia como tal lo cual puede afectar las lecturas del dispositivo entonces para evitar esas cosas hacemos una conexión a tres hilos de esta manera esto está conectado directamente al PT100 ¿sí? esta es una resistencia variable entonces está conectado directamente a esa resistencia variable dándonos la tranquilidad de que así el cable sea un poco extenso no va a haber problema en la lectura de información ahora tampoco pueden llevar los cables demasiado lejos ¿sí? porque en cambio ahí viene otro tipo de problemas por problemas de pérdidas por distancia lo que pueden hacer ahí es llevar un cable máximo a 10 metros de desplazamiento del dispositivo ¿sí? y si es que necesitan llevarlo más lejos tienen que utilizar otros dispositivos expansores ¿ya? entonces eso es importante tener en consideración porque al menos cuando se utiliza este tipo de módulos lo que más se acopla son PT100 y PT1000 bien antes de pasar a lo que es la programación en logo voy a indicarles cómo serían las conexiones ya en un logo real ¿sí? dime un segundo bot bot le rat lo que es ínt no im no no Gracias. 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 Vamos a observar ahora las diferentes conexiones que voy a ir haciendo en un logo como tal, ¿sí? No sé si se aprecia bien o hay un poco de fallas tal vez. Este, ¿me pueden escuchar, chicos? Un poco entre, porque tal y medio borras. Ya. Ahí creo que se ve mejor, ¿no es cierto? Sí, ahí está bien, ingeniero. Bien, ahí tenemos el dispositivo logo con el cual nosotros vamos a trabajar y lo que vamos a hacer es montarlo sobre una riel DIN de 35 milímetros, ¿ya? Entonces, esta es la riel sobre cual nosotros podríamos montar tranquilamente nuestro dispositivo logo como tal, ¿sí? Bien, entonces, en esta riel, nosotros lo que podemos, primeramente, lo que tenemos que visualizar es que el logo como tal cuenta con dos muescas, ¿no es cierto? Bien, esas muescas son las que se van a integrar a la riel como tal. Hay una muesca que es fija y la otra muesca que es variable, ¿ya? Es decir, que se puede desacoplar. Por lo general, vamos a utilizar un desarmador, más o menos de unos 3 milímetros de punta. Y vamos a ver que una de estas dos muescas, esta de aquí en este caso, esta es variable y esta de aquí es una muesca fija. Entonces, lo voy a poner en este momento así, pero generalmente, ya cuando lo vayamos a aplicar, nosotros podemos, vamos a saber que esto está sobre un punto fijo, ¿ya? Entonces, esto como va a estar sobre un tablero, primeramente lo que hacemos es meter el logo en esta parte de aquí, ¿sí? Vamos a meter el logo en la parte fija, en este caso la parte fija es la de acá abajo, ¿ya? En esta justo que lo estoy metiendo ahora. Y luego presionamos, presionamos un poco el logo hasta que la muesca superior ya quede asegurada, ¿sí? Si ven, ahí ya hemos asegurado la muesca superior y puede producirse el desplazamiento dentro de la riel DIN para que quede seguro, ¿ya? Entonces, una vez que ya está seguro esto, ya lo tenemos montado en un principio sobre nuestro sistema, ¿ya? Bien, ya lo tenemos montado ahí al logo sobre la riel. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es también montar, vamos también a montar una extensión, ¿ya? Esto fue de improviso, la preparación de estas cosas, así que disculpará. Bien, entonces, vamos a montar también esta extensión y lo que hacemos es meterla primero por la parte de arriba, por la parte superior, que es la parte fija, y presionamos, ¿ya? Presionamos hasta que la parte inferior quede fija, ¿ya? Entonces, ahora sí podemos producir el desplazamiento del módulo de expansión a través de la riel hasta que quede acoplado al logo como tal, ¿ya? Una vez que ya esté acoplado al logo, no significa que ya esté conectado. Lo que vamos a hacer ahora es conectarlo como tal. Entonces, ustedes pueden observar que en la parte superior, que en la parte superior, tiene, en la parte superior del módulo de expansión, tiene una pequeña muestra, ¿no es cierto? Tiene un pequeño orificio. Bien, lo que vamos a hacer es desplazar con nuestro desarmador de una manera muy cuidadosa. Vamos a desplazar el... Vamos a desplazar esa muesca para que se apoye sobre el logo principal, ¿sí? A veces es necesario que esto lo hagamos de forma separada, ¿sí? Aquí yo voy a sacar la expansión que existe, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí ya está afuera la parte que va a conectarse. Únicamente necesito desplazarla sobre el logo como tal. Pero antes de eso, no me he estado olvidando de un punto importantísimo, y es que el logo todavía no le hemos sacado la protección, ¿sí? Siempre los logos vienen con esta protección. Así que esta protección, igual con el mismo desarmador, vamos a introducirlo sobre la parte superior, y lo vamos a desplazar de una manera cuidadosa, a fin de que no se rompa esta protección, porque la podemos utilizar tal vez en otro momento. Bien, entonces ahí ya podemos hacer dos cosas. Una, introducirlo directamente ahí al módulo expansor, y van a poder observar... Van a poder observar que la muesca en la parte superior todavía como que está un poco hacia acá, ¿no es cierto? Entonces le presionan un poquito y ya está... En este momento ya está enlazado de forma correcta, ¿ya? La forma correcta también de cómo retirar esta muesca de aquí no es directamente desplazando el módulo expansor hacia la derecha. Si es que ustedes hacen eso, corren el riesgo de romper todo el dispositivo, el dispositivo expansor, así como también dañar el módulo principal. Esto es una experiencia que sucedió en una empresa con uno de los trabajadores. Habían tratado de forzar sacar el módulo expansor del módulo principal sin tomar en consideración esta muesca de la parte superior. Y al momento que ellos generan presión sobre el logo como tal, al momento que ellos generan presión, introducen en esta parte de aquí un desarmador para tratar de separar esta parte de la otra y sacan el módulo como tal, pero rompiendo toda esta parte del dispositivo principal. El dispositivo principal era un logo 1500, un PLC 1500, así que le salió bastante caro la introducción del desarmador, ¿ya? ¿Cómo sacamos de forma correcta el módulo de expansión? Sobre esta misma muesca que tenemos aquí, la vamos a presionar un poco hacia abajo, ¿ya? Y la retiramos. Y ven, en este momento ya se ha desplazado un poco hacia atrás. Eso quiere decir que ya se ha retirado. Miren, está un poquito ya desplazado, ¿sí ven? Aquí ya tenemos un espacio entre el desarmador y esta parte de acá, ¿sí? Entonces, ese poco que se ha desplazado nos indica que ya el módulo se separó como tal del PLC. Y miren, ahí ya estamos separándolo al dispositivo del módulo de expansión, ¿ya? Esto es bastante importante. En este momento vamos a dejarlos integrados, vamos a unirlos, ¿ya? Y esto, miren, se queda fijo, se queda fijo, se queda duro. No se mueve para nada, ¿ya? Bien, entonces, conexión. Vamos a darle la vuelta. Y vamos a ver los diferentes puntos de conexión que tiene. Ustedes pueden ver que aquí tenemos un punto que dice L+, aquí tenemos un punto que dice masa, y aquí tenemos las entradas digitales desde I1 hasta I8. ¿Ya? Como les decía anteriormente, esto se conecta en grupos de cuatro, es decir, cuatro a una fase. L1, L2, L3, L4 se conectan a una fase. Y a partir de L5, I6, I7, I8, tranquilamente se pueden conectar a otra fase. Si desde I1 hasta I8 conectamos en una misma fase, no pasa nada. Va a funcionar de manera correcta, ¿sí? Pero si es que en I1 e I2 conectamos una fase, y luego en I3 y en I4 conectamos otra fase, ahí sí vamos a tener problemas, ¿ya? Siempre tienen que ser iguales. Entonces, todas las entradas pueden estar conectadas a la misma masa. Es decir, que esta masa puede ser común a todas las entradas. No pasa absolutamente nada. Y en cambio, estas entradas de acá también pueden ser con las mismas fases que se alimentaron en estas partes de aquí, y la masa también puede ser común. No hay ningún problema. Otra cosa también importante es que si ustedes pueden apreciar que aquí existe un rectángulo, ¿no es cierto? Un rectángulo que está en blanco. Bien, ese rectángulo que está en blanco nos sirve para nosotros poder escribir o identificar ahí cualquier valor de los diferentes dispositivos o nombrarlo a este dispositivo como tal. Sí, esto nos sirve solo para etiquetado del dispositivo. Podemos etiquetarlo aquí, y también podemos etiquetar cada uno de los módulos expansores, ¿sí? Bien, estos recuadritos en blanco nos sirven para eso. Bien, eso con referencia a la entrada principal. En cambio, cuando estamos analizando salidas, aquí podemos ver que tenemos ya directamente el módulo de conexión Ethernet o el punto de conexión Ethernet, mediante el cual nos vamos a enlazar a Internet. Esta muesca de aquí es una muesca de conexión a tierra, así que por este lado nos vamos a conectar a tierra. Aquí están también las salidas de tipo relé que tiene este dispositivo. Este módulo de expansión es un módulo de tipo RTD AM, así que en estas partes de aquí nosotros vamos a conectar las diferentes líneas como ya lo habíamos visto antes, si es que es una conexión a dos hilos, si es que es una conexión a tres hilos. Y aquí podemos conectar las diferentes protecciones que podríamos dar igual a estos circuitos. Esto de aquí, poco se suele utilizar, pero también es importante, sobre todo se suele utilizar esta parte de acá abajo más. Bien, entonces, ¿cómo funcionan? En cambio, estas salidas tipo relé, nosotros conectamos una fase, por ejemplo, aquí a Q3, la fase de entrada, cuando el circuito lógico se cierre, pues saldrá por aquí esta fase. Y aquí tenemos que conectar simplemente otro cable a nuestra carga. ¿Ya? ¿Qué cables vamos a utilizar? Los mismos cables que analizamos dentro de la norma. Este dispositivo es un dispositivo lógico 1224, así que no puede funcionar directamente conectado a 230, por lo cual necesita una fuente de alimentación. Bien, para este caso, yo aquí tengo una fuente de alimentación que es de bandeja, ¿sí? ¿A qué me refiero con que es de bandeja? Que esta fuente de alimentación no puede ser montada sobre una riel DIN. ¿Ya? Entonces, esta directamente se coloca sobre una bandeja. Es fácil la conexión a la final. Tenemos la entrada, el neutro, y tenemos las salidas a 24 voltios, es esta fuente, ¿sí? Esto lo conectamos directamente a nuestro sistema y estamos listos para trabajar. ¿Tienen tal vez alguna duda de esto? ¿Tienen tal vez alguna duda de esto? ¿Tienen tal vez alguna duda de esto? Primero, el amperaje que maneja la fuente, ¿de cuántos amperios es? ¿La fuente que estamos utilizando para el dispositivo? Sí, sí, esa fuente. Bien, la fuente como tal depende de la potencia que estén ustedes manejando, pero tranquilamente puede ser de 5, de 6 o de 7 amperios. La potencia que van ustedes a requerir depende del sistema que vayan a manejar. Ya le viene. Esta fuente de aquí no tiene mucho amperaje. Creo que el máximo es de 2 o 3 amperios. No tiene mucho amperaje. Pero con eso nos es suficiente para poder trabajar este tipo de dispositivos. Esta creo que tiene un poco más, hasta 8 amperios. Realmente no lo recuerdo. Ya hace mucho tiempo que no la he ocupado. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez con eso? ¿Alguna otra pregunta tal vez con eso? Bien, entonces, si no tenemos dudas, vamos a continuar analizando, en cambio, los demás, ya la programación en sí de cómo es el logo. Lo que nosotros hicimos en este momento simplemente es ver un pequeño montaje, que, bueno, algo que lo hice ahorita es de imprevisto para tratar de explicar más o menos cómo funciona. Lo mejor es meter la mano en caliente, ¿ya? Pero bueno. Entonces, una vez que ya hemos visto el montaje como tal, lo importante es empezar a programar. Existen dos formas de programación. Una que la podamos llevar a cabo a través del logo SoftConfort, que es lo que vamos a hacer ahora. Y la otra forma de programación es que lo hagamos en caliente, es decir, en el dispositivo logo como tal, ¿ya? Para programar, ya sea en el dispositivo logo o sea en logo SoftConfort, podemos aplicar la regla que siempre vamos a ir desde las salidas hacia las entradas. Sin embargo, eso se aplica más cuando programamos directamente sobre el logo. Programamos sobre el logo SoftConfort, tranquilamente nosotros podemos partir de las entradas e ir hacia las salidas, ¿ya? Bien, ¿y con cuántos puntos de entrada, con cuántos puntos de salida y con qué funciones cuenta un logo como tal? Son las siguientes. El logo con el cual vamos a trabajar, que es el 12-24, cuenta con las siguientes entradas y salidas. Primero, tiene entradas desde I1 hasta I24. Recuerden que esto es con el módulo de expansión, no el logo solo como tal. También cuenta con salidas desde Q1 hasta Q20, entradas analógicas desde AI1 hasta AI8, y también salidas analógicas desde AQ1 hasta AQ8. Las marcas que también se podrían aplicar sobre este logo van desde M1 hasta M64 en la parte digital, y AM1 hasta M64 en la parte analógica. Tiene 32 bits de registros de desplazamiento desde S1.1 hasta S4.8, 32 bits. Y también tiene cuatro teclas de función de cursor. Ustedes pueden ver que ahí hay cuatro flechitas en esa imagen justo que se presenta ahí. Y cada una de esas son teclas de cursor. Y nosotros también las podemos programar para que hagan diferentes actividades. Las podemos a veces inclusive tomar como entradas. En cuestión a lo que es la pantalla TDE, ya una expansión, la pantalla TDE, viene con cuatro teclas de función, que son desde la F1 hasta la F4. No tiene más la pantalla TDE. Y también hay cómo conectar o hay cómo ubicar 64 salidas no conectadas, que van desde X1 hasta X64. Todo lo que se ha mencionado con referencia a las diferentes entradas, salidas y desplazamientos en cuanto a logo como tal, es ya ubicando los diferentes módulos de expansión. El logo solito como tal que estamos analizando, el que se está mostrando en pantalla, únicamente tiene ocho entradas digitales, cuatro salidas tipo relé, cuatro teclas de cursor y una pantalla al dispositivo. Hay también una conexión de Ethernet, ¿ya? Ustedes también pueden visualizar ahí que hay una conexión de slot. Hay un slot donde podemos ubicar una tarjeta micro SD que es propia de Siemens y que por lo general nos sirve para almacenar nuestros programas o también para ampliar la memoria del logo o por último para actualizar su versión. ¿Sí? Ingeniero, disculpa una pregunta. Dime. ¿La memoria interna del logo de cuánto es con la que viene de fábrica? La memoria interna del logo en realidad solo te almacena una cantidad determinada de bloques. Eso no significa que, por ejemplo, tenga unos 256 megas o unos 300 megas, sino te almacena por lo general unos 400 bloques de códigos. Entonces, tú podrías programar con 400 bloques el sistema como tal, ¿ya? Pero también todo depende de la versión del logo que estés trabajando. Es decir, la versión con la que teníamos en la universidad tenía mucho menos memoria de almacenamiento que las que actualmente existen. Pero como te digo, te repito, en realidad lo que se almacenan son números de bloques y más no memoria como tal. ¿Sí? Listo, ingeniero. Gracias. Listo, Carlos. Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a empezar a programar son operadores lógicos. Recordemos, los operadores lógicos que ya habíamos analizado en electrónica digital, que básicamente son la conjunción, la disyunción y el sistema inversor. ¿Ya? Esto nos va a servir de práctica para recordar un poco también del tema lógico. Recuerden que yo les había mencionado que el logo o los micro PLCs por lo general trabajan en sistemas lógicos, ¿ya? En sistemas de que si funciona esto, te apago esto, enciende esto, apago lo otro y así sucesivamente, ¿no es cierto? En función también de rangos de variables analógicas, más no hacen tipo de funciones especiales como un PID, como tal vez un rango, mantener una frecuencia estable o ese tipo de cosas que suelen hacer otros dispositivos PLCs un poco más avanzados. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a empezar analizando estos operadores y vamos a ver que aplicamos también diferentes compuertas. La compuerta AND que se presenta en los bloques de programación para lo que es Logosoft Confort es diferente a la compuerta AND o el símbolo que conocemos comúnmente. Nosotros conocíamos que este símbolo de aquí, el primero, el que da la conjunción, es una compuerta AND. Así no se va a ver en el Logosoft Confort, sino se va a ver como un bloque. Este bloque no simplemente se va a visualizar así en el Logosoft Confort, sino que también se va a visualizar de esta manera en el dispositivo Logo. ¿Sí? También en el Logo se va a visualizar de esta manera. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando por la programación directa en el Logo o por la programación en Logosoft Confort, tenemos que recordar que este dispositivo de aquí, este bloque, representa una compuerta AND, que este bloque de aquí representa una compuerta OR, y la compuerta inversora que vendría a ser este módulo de aquí, no se presenta de esta manera. Para el caso de la compuerta inversora, hay que negar la entrada. ¿Sí? Se niega tanto la entrada como se niega la salida. Cualquiera de las dos negaciones se puede realizar mediante la programación. Entonces, para negarla, ustedes se van a ubicar sobre el dispositivo y presionando dos veces la tecla de función, la tecla de cursor, van a poder negar cada uno de estos, presionando aquí la tecla de cursor y la tecla OK. Pueden negar cada una de estas entradas. Esta es la negación que se produce ya sea en la compuerta AND, sea en la compuerta OR, o en cualquiera de las compuertas lógicas o de funciones especiales que existan. En cualquiera de ellas pueden negar tanto la entrada como pueden negar la salida. Bien, dicho esto, vamos a primero verificar la tabla de verdad, que ya seguramente la recordarán, de una compuerta tipo WANT. Entonces, para eso, vamos a abrir el logo Soft Comfort Bien, vamos a ejecutar entonces, lo que es Logos of Comfort. Voy a compartir la pantalla. Bien, listo. Entonces, vamos a empezar a desarrollar nuestro circuito lógico. En la parte de Logos of Comfort, como ya les había mencionado anteriormente, por un lado tenemos todas las entradas, y salidas o las diferentes funciones que podemos programar en Logos of Comfort. Lo que primero nosotros vamos a empezar haciendo es ubicando una compuerta AND. Entonces, vamos a navegar hacia las funciones básicas y vamos a ocupar una compuerta AND. No sé si se ve bien, tal vez está muy pequeña la pantalla. Ahí seguramente se verá bien. Bien, entonces, esta es la compuerta AND con la cual vamos a trabajar, ¿no es cierto? Y también necesitamos dar las entradas. Vamos a ubicar ahorita una compuerta AND con dos entradas. Entonces, aquí se va a mencionar como I1 e I2. Esta compuerta AND me permite trabajar hasta con cuatro entradas, ¿sí? Hasta con cuatro bloques. Y asimismo, lo vamos a programar en el logo también. Pueden programar hasta cuatro bloques. Entonces, ustedes pueden dar clic derecho sobre propiedades del bloque y ubicar un nombre específico al bloque. A veces suelen decir que ese es un bloque de prueba o simplemente para ir guiándose a través de su diseño lógico para saber qué es lo que están poniendo. Y también pueden ubicar comentarios para saber exactamente qué hace esa compuerta o por qué la pusieron ahí, ¿sí? Bien. En este caso, vamos a coger y conectar las entradas. Tienen que tener presión... Le hacen clic sobre la entrada y arrastrándola hasta la siguiente entrada la ubica, ¿sí? Y listo. Ya tenemos las dos entradas conectadas. Y por último, solo necesitamos una salida. La salida nos vendrá seguramente marcada como Q. Ya. Bien. Vamos a programar un segundo. Bien. La salida la tenemos marcada como Q. Y con eso nosotros ya podríamos decir que tenemos terminado nuestro sistema. Lo único que nos falta hacer es aquí interconectar estas dos. La salida de la compuerta ANT y la salida de la compuerta... Y la entrada, perdón, de Q. Bien. Si es que ya lo tenemos conectado, tenemos enlazada esa información. Lo único que nos queda es simularlo. Lo vamos a presionar sobre el botón de simulación o también con F3 y se nos va a desplegar la pantalla de simulación. En la pantalla de simulación, ustedes pueden ver que estos conectores están aquí y esta salida está acá. Aquí se me van a mostrar tanto entradas, salidas y también las marcas. ¿Sí? Si es que tienen entradas digitales o entradas analógicas, se van a mostrar aquí y las marcas también se van a mostrar aquí. Bien. Perfecto. Entonces, como ya está corriendo la simulación, yo voy a activar esto. Es un switch o un interruptor y podemos ver que también se activa la salida. Se activa la salida, ¿no es cierto? Apagamos una de las entradas. Como es una compuerta AND, significa que esta es una compuerta multiplicadora. Si esto es 1 y esto es 0, 1 por 0 da 0. Y la única forma que de 1 es cuando todas sus entradas sean 1. Perfecto. Eso es igual a nuestra tabla de verdad. Ya. A la tabla de verdad que habíamos visto hace un instante. Bien. ¿Qué sucede ahora si yo quiero negar una de estas entradas de la compuerta AND? Si yo quiero negar una de las entradas de la compuerta AND, primero yo tengo que detener la simulación. Ya. Quitar el icono de arriba. Y ahora sí. Vamos a dar clic derecho sobre la entrada o sobre uno de los componentes de la compuerta y vamos a ponerle negar conector. ¿Sí? Con esa negación del conector, con esa negación del conector, yo ya estoy diciendo que a esta entrada primero le estoy aplicando un inversor y luego estoy pasando a la compuerta A. Vamos a ver ahora la simulación y cuando yo ya tengo los dos valores en 1, podemos ver efectivamente que esto se invirtió dándome un 0 a la salida y 0 por 1, pues es 0. Si ahora volvemos a presionar sobre I1, será un 0 el I1, pero por la inversión se hace un 1 y multiplicado por 1, pues tenemos a la final una salida de 0. Bien. Entonces, aquí ya podemos analizar todas las tablas de verdad con referencia a este circuito. Esto es para una compuerta AND. Ahora, vamos a ver una compuerta OR. Nos vamos igual a las funciones básicas, seleccionamos la compuerta OR y la ubicamos. Voy a conectar esta compuerta OR a las mismas entradas. ¿Sí? Ya, como ustedes pueden ver, como que me pone todo junto, yo puedo simplemente hacer clic sobre la línea y desplazarla. ¿Ya? Y desplazarla para que se aprecie mejor la conexión de esta compuerta. Esto lo voy a conectar a una salida Q2. Vamos a conectarlo a otra salida para ver las iteraciones que se producen en este segmento. Vamos a volver a simular. Y ahora sí ya podemos ver cómo está actuando esta compuerta. ¿No es cierto? Una compuerta OR nos dice que cuando al menos una de sus entradas es 1, la salida será 1. Y cuando todas sus entradas son 0, pues el resultado será 0. Bien. ¿Cómo haría para que las dos sean 1? Pues esta la mantengo apagada, esta la enciendo y las dos se encenderían. ¿Cómo haría para que las dos se apaguen? Basta con apagar esta de aquí y las dos se apagaría. ¿Cómo haría para que esta de acá arriba permanezca encendida y la de acá abajo se apague? ¿Cómo podría ser? Únicamente negando este conector. ¿No es cierto? Niego este conector y listo. Encendemos la una y apagamos la otra. ¿Sí ven? La de arriba permanece apagada y la de abajo permanece encendida. Si produzco la inversión las puedo encender a las dos y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Esa es la forma en que yo puedo generar diferentes circuitos lógicos como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ahora ustedes? Ahora va a un trabajo para ustedes. Voy a volver a compartir la pantalla anterior. Recuerden que también en lo que es electrónica digital vimos diferentes reducciones de circuitos como tal. ¿No es cierto? Entonces, no les voy a hacer que apliquen la reducción de circuitos. Estas compuertas ya las validamos a todas. Vimos que funcionan bien. Vamos a proceder a hacer este circuito lógico pero aplicado ya directamente con compuertas. ¿Sí? Esta es un circuito netamente sencillo. Bueno, pues ya los ya les dibujé aquí literal. Entonces, así que solo les queda determinar las diferentes respuestas. Bien, hagamos eso. Entonces, apliquemos tres entradas y obtengamos la salida. Hagamos la simulación de esos circuitos. El primero que lo tenga comparte pantalla. ¿Sí? Yo, mientras tanto, voy a liberar la pantalla para que ustedes puedan compartir. Copien por favor el problema para poder liberar la pantalla. Listo. Procedo a liberar la pantalla para que ustedes desarrollen las simulaciones. Listo. 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 Gracias. 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 Te escuchamos, Santiago. Ya. Tenemos tres entradas. Tenemos una compuerta OR, donde van a entrar las dos primeras entradas. Y la tercera entrada entra una segunda compuerta OR, que entra negada. Esta de aquí va una salida, como lo podemos tener, como lo apreciamos ahí. Ya. Entonces, tendríamos la I3 sería B negado e I1 y I2 serían A y C, ¿no es cierto? Bien. Perfecto. ¿Cómo haríamos para que todas queden, para que la salida sea cero? Dime. ¿Con uno solo es suficiente? Efectivamente. Está muy bien. Bien. Por favor, Santiago, anótate por participación en el chat. Yo les había expresado esta configuración. Voy a compartir nuevamente. Bien. Les había expresado esta configuración con dos bloques OR. Para que ustedes integren estos dos bloques en uno solo. ¿Sí? Y puedan producir la negación. Por eso también les había mencionado que las compuertas, o los bloques OR y los bloques AND, dentro de lo que es LOGO, pues tienen cuatro entradas. Entonces, tranquilamente pueden aplicar en una. Está muy bien los circuitos diseñados. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar este circuito muy común. Ya. Este circuito eléctrico lo vamos a pasar a nuestro PLC. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en consideración? ¿Cómo está funcionando primero este sistema? Y lo que podemos observar es que los interruptores S1 y S2, ¿no es cierto? Cuando se activa cualquiera de los dos, y a su vez cuando está activado S3, producirá que K1 se active y, por ende, la carga correspondiente a ese valor. ¿Sí? Es decir, K1 vendría a ser el contactor y esto permite que E1 se encienda. Vamos a hacer ese diseño. Igualmente, el primero que lo tenga comparte pantalla. Listo, lo tienen. Voy a dejar de compartir. Y para ver. Y para ver. Gracias. Bien, ya lo tenemos. Todavía falta un poco más de tiempo. Bien, voy a indicarles yo cómo se realiza, ¿sí? Primeramente, voy a borrar este circuito anterior que ya hicimos. Ya, voy a borrar ese circuito. Y voy a ver si es que... A ver, les comparto directamente la pantalla mejor. Bien, entonces nosotros lo que tenemos que desarrollar es este circuito de aquí, ¿no es cierto? Este circuito es el que vamos a desarrollar. ¿Qué nos dice o cuál es la interpretación del circuito como tal? Que si los interruptores S1 o S2 se activan y a su vez se activa S3, el relé K1 se activa activando la carga E1, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pasarlo ahora ya al esquema lógico, ¿sí? ¿Cuál sería el esquema como tal? Que primeramente yo voy a tener tres interruptores. Hablaba de S1, S2 y S3, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener tres entradas. Voy a tener uno, dos, tres entradas. Estos valores de aquí. Voy a ponerlo como S1. Este de aquí lo voy a poner como S2. Y este de aquí a su vez lo voy a poner como S3. Perfecto. Voy a separar un poco los dispositivos para que se pueda visualizar la data como tal. Perfecto. Listo. Estos son, estos directamente son interruptores. Así que los voy a dejar tal cual están preconfigurados. No va a ser ninguna configuración más en las entradas. Bien, me decía que si S1 o S2, ¿no es cierto? Cuando habla de que si es S1 o S2 está ocupando una compuerta tipo OR. Entonces, ahí empezamos. S1 o S2, ¿sí? Veamos qué más me dice el sistema. Dice que si S1 o S2 están conectados y también S3A, entonces, como dice que I, I es una compuerta AND que vamos a conectar de esta manera. Entonces, ahí está. Si S1 o S2, exacto, si S1 o S2 y S3 están encendidos, entonces se va a activar E1 que vendría a ser la salida. Este lo vamos a poner como E1. Y listo. Ya tenemos nuestro sistema diseñado. Vamos a ejecutar la simulación y vamos a ver si S1 o S2, vamos a dejar encendido S3, entonces, encendemos S1, se enciende. Perfecto. Encendemos S2, se enciende. Perfecto. Si es que está apagado S1 y S2, el sistema ha apagado. Y si es que S1 o S2 están encendidos pero no está encendido S3, ha apagado. Perfecto. Entonces, así quedaría nuestro sistema final, ¿sí? De esta manera. ¿Sí ven? Lo encendemos en determinadas ocasiones no pasa nada si yo enciendo los dos al mismo tiempo, se siguen cumpliendo las reglas. ¿Ya? Porque recuerden que esto es una hora. Cuando al menos una de sus entradas es 1, la salida es 1. Y este es una ANT. Cuando al menos una de sus entradas es 0, la salida es 0. ¿Sí? Y de esa manera se construye este tipo de dispositivos, este tipo de circuitos. ¿Ya? Perfecto. Hay algo también importante que hay que mencionar y es que estas entradas no siempre podrían actuar como interruptores, sino que también pueden actuar como pulsadores. Nosotros vamos a ubicarnos en propiedades del bloque y nos vamos hacia simulación. nos vamos hacia simulación y aquí podemos ver que tenemos el estado de interruptor y como pulsador y frecuencia para generar pulsos. Vamos a analizar el estado de interruptor. Ya lo analizamos. El estado de pulsador podemos ponerlo como un contacto normalmente abierto o también podemos ubicarlo como un contacto normalmente cerrado. Recordemos que los pulsadores que nosotros encontramos normalmente en la industria recordemos que los pulsadores que nosotros encontramos normalmente en la industria vienen con tres puntos de conexión. Un punto que viene a ser el común y otros dos puntos que viene a ser el NC y el NO. el NC es el normalmente cerrado o normalmente normally closed que es en inglés que se escribe y el NO que es el normally open o normalmente abierto. ¿Sí? Entonces conectamos el común a la fase y los otros dos pues a donde tengan que ir las salidas. ¿Ya? Entonces en cualquiera de los tres estados nosotros podemos ponerlos a estos pulsadores. Vamos a ponerlo el 1 como normalmente abierto. el S1 y este de acá vamos a ponerlo como normalmente cerrado. ¿Sí? Vamos a poner aceptar y este de aquí lo vamos a dejar como interruptor. Bien. Entonces ejecutamos la simulación y podemos ver que ahora cambia. ¿Sí ven? que cambia la forma en que nos presenta la simulación. Esto es un pulsador con un contacto normalmente cerrado. Esto es decir que esto ya está energizado al inicio del sistema. ¿Qué tenemos únicamente que hacer? Enlazar S3 y listo. ¿Cómo desenlazamos? Pues haciendo clic sobre el punto. ¿Sí ven? Hacemos clic se cierra. Levantamos el clic del ratón y se vuelve a cerrar normalmente. Hacemos clic se abre se cierra y así normalmente. En cambio el otro es como un pulsador normalmente abierto. Eso quiere decir que no está circulando corriente a través de él. Pulsamos se cierra pulsamos se cierra levantamos se abre pulsamos se cierra y levantamos se abre. ¿Sí? Esos diferentes tipos de conexión o esos diferentes tipos de estados tenemos en cada uno de los pulsadores. bien vamos a analizar ahora un ejercicio un poquito más complejo vamos a analizar un ejercicio un poquito más complejo para ver cómo cómo seguimos incrementando la dificultad en estos temas. ¿Sí? Tengo un segundo lo escribo por acá ¿sabes? 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 Listo, voy a compartirles la pantalla del circuito. Vamos a hacer esta configuración dentro del sistema como tal. ¿Qué tenemos? Tenemos tres entradas que están acondicionándonos todo el circuito. En este caso tenemos A más C, tenemos B negado y por el otro lado tenemos A por B más C y todo negado. La suma de esos dos términos nos dará como resultado la salida. Igualmente, por participación, el primero que lo realice, pues tendrá la participación como tal. ¿Sí? El primero que lo realice, comparte pantalla, chicos. Si es que el programa está mal desarrollado, liberaremos la pantalla para que el siguiente en la espera, pues lo desarrolle. ¿Sí? Bien, voy a dejar de compartirles. Lo tienen anotado ya el circuito para dejar de compartirles. Bien, libero la pantalla. Gracias. 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 Tienen chicos unos 4 minutos más para que desarrollen la simulación. Gracias. 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 Perfecto. Tenemos compartición de pantalla por parte de Luis. Listo Luis, indícanos cómo realizas tu circuito. A ver, saqué 3 entradas. A y C, sería cada una. Ya, y de ahí dice que A más A, C y B se suman. Entonces vendría la entrada 1, vendría la AND, la compuerta AND, la entrada 2 AND, y la entrada C AND. Dice que la entrada C es nega. Perdón, aquí me he confundido. Esta no sería negada. Serían las negadas, sería esta vez. Ya. Ya, aquí la B. Y ahí dice que esta, después dice que en cambio la entrada A y la entrada B dice que se multiplican. Entonces viene la entrada A y la entrada B se multiplican. Y esta a su vez se suma con la entrada C. Verla de aquí. Se suma con la entrada C y toda esta es negada. Y se suma con el paréntesis anterior que ya tenía acá arriba con la anterior entrada. Y las dos, y después van igual a Y. En ese caso sería Q. Ya, solo te tengo una observación. Y es que las que has puesto por entradas sumadoras son las multiplicadoras. Y las que has puesto por multiplicadoras son sumadoras. A lo que me refiero es que la AND es la OR y la OR es la AND. Ah, equivocado. Sí, sí. Invierte, por favor. Solo presiona sobre el ícono, hazle clic encima de la compuerta y ya te la cambio. De... O sea, digamos aquí le cambio. Sí, vete a donde están las compuertas en la parte izquierda. Ya, ahí selecciona la que dice OR. Ya. Y ahora sí ponla encima de la compuerta AND. Exactamente. Exactamente. Ya. Lo mismo haz para las otras compuertas. Todas están invertidas. ¿Está invertido? Sí, está todo invertido. No sé si esto sería AND. Exacto. Y esto sería el... Yo la leía de otra forma, entonces. Sí, ahora vuelve a invertir los puntos que tenías que invertir. Tanto la B como las salidas de la multiplicación. Tienes que invertir. Lo negar, tienes que negar B. Ajá. Y tienes que negar acá. Y listo, ahí sí ya lo tienes. Ya, veamos. ¿Cuándo se apagaría en sí el sistema? ¿Cuándo el sistema estaría con todo, con la salida apagada? No va a estar. ¿Nunca? Según la simulación, no. No, no. Por esa compuerta de aquí. Por las dos negaciones. Ya. Vamos a tratar de hacer una prueba. Eh. Enciende. Este. V. Solo V. ya ha encendido solo B ya se apaga la primera de arriba y necesitamos que algo nos encienda listo hasta ahí quedaría, no podemos encender ni A ni C porque al momento de encender esos dos ya cualquiera de los dos pasaría a sumar, perfecto está bien realizado el ejercicio así mismo se debe realizar, ahora les voy a empezar a subir ya les voy a subir este les voy a, por favor anótate participación, cierto Luis les voy a enviar por Whatsapp más ejercicios para que ustedes en primer lugar desarrollen la simplificación lógica del circuito como tal, recuerden un poco de electrónica digital, aplicando los diferentes, ya sean teoremas o sea álgebra o lo que necesiten aplicar, hagan la reducción del circuito y posteriormente pasen a hacer la simulación en Logos of Comfort la simulación me la van a subir hasta la siguiente semana me la van a enviar al correo ¿sí? en todo caso ya les voy a especificar los parámetros que deben hacer pregunta de todos los que están actualmente en la clase ¿hay alguien que todavía no logra legalizar su matrícula o que no consta con la materia en el EVA? de todos los que están aquí presentes perfecto, entonces si ya todos tienen la materia en el EVA entonces voy a subir ahí ya directamente la tarea ¿ya? para que la realicen en el EVA la voy a subir máximo hasta el día de mañana para que ya la puedan empezar a realizar igual la tienen que entregar máximo hasta el día miércoles ahí les voy a designar todos los pasos que deben seguir para presentarla como tal y eso ¿tienen alguna duda con respecto a la clase que hemos visto el día de hoy? hoy es una clase de introducción a lo que es programación en Logo como tal ¿sí? y empezamos a hacer los ejercicios más sencillitos a medida de que vayamos avanzando en las clases los vamos a ir complicando cada vez más y al final terminaremos terminaremos haciendo ejercicios bastante robustos así que les pregunto ¿tienen alguna duda? tal vez algo le quedó pendiente por ahí para de una vez corregirlo ingeniero disculpe usted mencionó al principio de la clase que esta clase va a ser grabada efectivamente ¿y en dónde podemos encontrar después de la grabación? verán voy a tratar eso lo estoy solucionando justo por estos días si es que si es que no hay problema como las clases casi duran dos horas voy a tratar de subirlas a YouTube si es que hubiese problema en tratar de subirla a YouTube la voy a subir al Drive para que desde el Drive la puedan observar y si es que no puedo subir la misma al Drive la voy a bueno el Drive seguro que la puedo subir pero lo que primero intentaré es subirla a YouTube para que la puedan observar ¿ya? y les repartiré el enlace a todos ustedes para que puedan repetir la clase o al menos las partes que necesiten ¿sí? listo ingeniero gracias bien chicos pues si no hay más consultas no tienen más dudas eso sería todo por la clase del día de hoy recuerden que cualquier consulta o cualquier duda estaré al pendiente de sus comentarios igual estaré activo en el WhatsApp por cualquier situación listo chicos les agradezco mucho una buena tarde de suscríbete de suscríbete de suscríbete